El guerrero de luz utiliza un saludo y esto se utiliza en el saludo. Y el saludo dice así, mi corazón y mi amistad te los ofrezco, mis altos ideales están con el creador y mi energía está aquí en la tierra para continuar mi camino con humildad. Cuando nosotros tomamos el curso de guerreros hay varios niveles, pero en el primer nivel nos enseñan a cómo debemos saludarnos unos a otros. Y este es el saludo que nosotros utilizamos. Pero, ¿qué es un guerrero? Bueno, ustedes se van a preguntar, bueno, ok, muy bien, el guerrero tiene promesas, el guerrero se saluda, el guerrero lucha, el guerrero hace. Pero, ¿qué es un guerrero? Un guerrero somos todos y cada uno de nosotros. Porque el guerrero tiene que aprender muchas, muchas cosas para poder vivir, para poder recorrer este camino que se llama vida. Lo principal que debe aprender cualquier ser humano es ser siempre agradecido, dar siempre las gracias. Todo lo que nosotros recibimos lo hemos recibido porque hemos hecho un trabajo anterior para poderlo tener con nosotros. Por eso algunos indígenas en México, sobre todo por ahí de los zapotecas, en la región de Oaxaca. Cuando uno les dice gracias, ellos responden, ya está pagado. ¿Y por qué lo hacen así? Porque ellos dicen que antes de poder dar ellos salvos, lo recibieron. Y eso quiere decir que ya Dios pagó el favor que van a hacer. Y muchos de nosotros debemos reconocer eso. Cuando tenemos algo y lo podemos dar es porque Dios ya nos ha bendecido y ya nos ha pagado cualquier cosa. Y que nunca Dios nos va a dar algo y nunca vamos a poder dar algo que no tengamos ya de antemano. El guerrero sabe medir sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el guerrero no cuenta solamente fuerzas. También usa la energía de su adversario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos tenemos fuerzas y todos tenemos debilidades. Y el guerrero de la luz debe saber cuáles son sus fuerzas y cuáles son sus debilidades. Porque a veces tendrá que convertir esas debilidades en armas para poder vencer a sus adversarios. Y debe aprender a conocer a su adversario para saber de qué forma va a vencerlo. En palabras terrenales, cuando nosotros tenemos un problema, como por ejemplo, no sé, queremos dejar algún vicio, queremos cambiar algún hábito. Primero decimos, bueno, ¿cuáles son mis fuerzas? ¿Qué cuento? ¿Qué herramientas tengo yo para luchar contra esto? Y hacemos una lista de las cosas buenas que tenemos y aquello que contamos y las personas con las que contamos para que nos ayuden a pasar por ese trance. También debemos saber cuáles son nuestras debilidades. Entonces tenemos que hacer una lista de debilidades las cuales nos puedan hacer caer de nuevo en el vicio o en la costa que queramos transmutar. Y eso es conocernos a nosotros. Cuando ya no tenemos esto bien estudiado, podemos atajar cualquier ataque que venga a nuestras debilidades y poder tener nuestras fuerzas bien, bien, bien dirigidas. Y cuando queremos hacer esto, por ejemplo, el vicio del cigarro, cuando queremos atacar lo que es el vicio del cigarro, tenemos que tener en cuenta que hay adversarios, que son los que venden cigarros, los que quieren tener monopolios y demás. Y tenemos que saber qué es lo que están usando ellos para que nosotros tengamos el vicio del cigarro. Entonces hay que conocer qué están haciendo y qué están usando, qué métodos están usando para que yo me indicie, para yo poder atacar con sus mismas armas al adversario. También en la vida, cuando tenemos problemas con alguien, la forma de defendernos es conociendo a esa persona y que su propia energía sea su propia debilidad. El guerrero jamás hace trampa, pero sabe distraer a su adversario. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no necesitamos hacer ninguna trampa, ni necesitamos ponerle cuatros a nadie, ni necesitamos atacarlo de una manera traicionera. Pero debemos saber de qué forma debemos convertir nuestra energía para que lo podamos distraer y poder nosotros vencer en la lucha que estamos luchando, vaya la redundancia. Un guerrero de luz, a veces lucha contra quien ama. Y así es, a veces las luchas no son con la vida o con las personas o con el jefe, no sé, con el Estado, con los políticos. A veces la lucha se vuelve con los hijos, con la pareja, con los padres. Y esas son las luchas más dolorosas, pero son las que más enseñanzas nos dejan si nosotros sabemos descifrar exactamente qué es lo que nos quiere decir la vida. Un guerrero de luz sabe que la perseverancia es favorable, pero también sabe que la perseverancia no quiere desistente. Cuando nosotros queremos lograr algo, antes de hacerlo tenemos que medir nuestras fuerzas, tenemos que saber cuáles son nuestras carencias y cómo utilizar las dos en nuestro favor, tanto nuestras fuerzas como nuestras carencias. Pero una cosa es saber que podemos lograr algo y otra cosa es insistir en que podemos hacer algo y que no lo podemos lograr. Esto se ve mucho en pareja, cuando conocemos a alguien que no es afín a nosotros y nosotros insistimos en que esa persona debe ser para nosotros y hacemos todo lo posible porque se quede con nosotros, eso nos puede traer una serie de consecuencias muy dolorosas. Así también cuando hacemos una carrera, que puede ser que le sigamos ahí y estemos ahí e insistamos en lograr esa carrera y resulta que esa carrera no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestros gustos, ni con nuestras necesidades como seres humanos, ni con nuestro camino del guerrero. Entonces no es lo mismo perseverar que insistir, perseverar es luchar por aquello que queremos, perseverar es aunque me caiga yo sé que me puedo levantar y seguir y seguir caminando hasta lograr lo que quiero, hasta lograr lo que necesito, siempre y cuando sepamos que eso es realmente lo que necesitamos y lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.